Hola, ¿qué tal? Soy Hachen, monitor de Centro Juníres. Hoy, como cada jueves, te traigo un nuevo vídeo de Notoxides, actividad que engloba el proyecto Conecta Juventud 2.0. En el vídeo de hoy vamos a realizar ejercicios mediante una escalera. Como yo no dispongo de material, me he venido al parque, en la hora, sobre todo a primera hora de la mañana, donde aún sigue fresquito y me he dibujado. La escalera. Como podéis ver, es sencillo. La tierra está mojada y con un palo lo que he hecho es dibujarlo. Luego, después de entrenar, lo limpiaré un poquito para que quede todo igual. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Comenzamos! Para este primer ejercicio, realizaremos skipping de rodillas arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Estamos comenzando! ¡Esas rodillas arriba! Muy bien. Para este segundo ejercicio, alternaremos un pie dentro, un pie fuera. Vamos, vamos, con ritmo. Aumenta un poco más el ritmo que tú puedes. ¡Estupendo! Continuamos abriendo y cerrando piernas, eso sí, sin bajar el ritmo. Aumenta un poco más el ritmo. ¡Vamos, vamos! Para terminar, realizaremos saltos con una pierna. Eso sí, alternando las piernas. Importante, tienes que impulsarte con mucha fuerza. ¡Vamos, vamos! ¡Estamos terminando! ¡Muy bien! Bueno, ya hemos terminado nuestra sesión de hoy. Para ver más vídeos y más contenidos, recuerda seguir nuestros perfiles de Instagram. CJ al sitio y CJ juveniles Madrid. Ah, importante, siempre lleva la mascarilla y échate hidrogel. Ahora, estira, coge calma y muy, muy, muy importante, toma mucha agua. Estamos en una ola de calor y hay que hidratarse bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video